¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Número. El día de hoy estoy en un juego completamente diferente. Como pueden ver en pantalla, estamos en Rocket League. ¿Qué hace Laura en Rocket League? Miren, hasta me traje el joystick y todo, que lo compré para jugar a Hogwarts Legacy y nunca lo llegué a jugar mal yo. Bueno, vamos a estrenarlo en Rocket League. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que la semana pasada les avisé que salía una colaboración de Disney, concretamente Pesadilla Antes de Navidad, en el juego Rocket League? Entonces, por acá estoy. Voy a hacer un review sobre esto. O sea, les voy a mostrar las noticias, lo que se puede conseguir. Y voy a intentar conseguir algo. Voy a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Acá estoy en la parte de noticias. Dice objetos de Haunted Hallows en la tienda. Da un espectáculo aterrador este Halloween con lotes de objetos de Jack Skellington, Oogie Boogie y Sandy Klaus. Vamos a ver más información, a ver si nos da un preview. Porque si no lo consigo en un juego, capaz que acá algo podemos ver, ¿no? ¿Dónde es? Acá. The Nightmare Before Christmas. No, ¿todo esto? Claro, porque en este momento en que estoy jugando faltan tres días para que se termine este evento, para conseguir todas estas cosas. Yo no he jugado nada, como pueden ver. Espero que ustedes sí hayan conseguido todo lo que querían. Dice, por tiempo limitado, tres días, cero horas, y cuesta dos mil. Y este escudito con una C, que no sé qué significa. Pero estoy mirando bien acá en este ángulo de acá arriba, donde está la cámara. En el juego, es el mismo escudito y dice cero. O sea, supongo que son monedas del juego. Bueno, ustedes sabrán. Bueno, ahí entré. ¡Ay, lo podemos ver! Esto quería, por lo menos, aunque no lo tenga en el juego, así como visualizarlo yo, ¿no? ¡Está bueno! Dice Octane, Jack Skellington, calcomanías importado. No entiendo nada, pero bueno, voy a tocar todo esto que está acá, a ver. ¡Ay, cambió! ¿Qué toqué? ¡Ah, el de Ugi Bui toqué! ¡Ay, claro! Es verde como Ugi Bui. Acá tiene como rotito. Y se pueden ver los gusanos y los bichos que tiene adentro Ugi Bui. ¡Ugi Bui! Supongo que todo esto es lo mismo que podíamos ver cuando estaba atrás, ¿no? Ah, y acá mismo dice cuánto cuesta. Este es Sally, por ejemplo. ¡Ay, qué cosa más cute! Además que tiene como una textura... Como que se nota texturado a eso voy, ¿no? Como que no solo los colores, sino que parece como que tiene... Yo siento que los toco y tiene una textura, ¿no? A tela. Está re bueno. Vamos abajo que dice ruedas. ¡Uh! Las ruedas son el... ¿Cómo se llama? La montaña esa con el circulito. Está bueno. Después tenemos estas otras ruedas que también son de... Es como la corona que se pone en las puertas así como de Navidad. Bueno. Pero esta es una mezcla de Halloweenidad. No sé cómo decirle. Bueno, ustedes ya saben. Es también, por supuesto, de la película. Acá tenemos Uggis Winch. También. Esto es de cuando Ugi Ugi canta ahí. Que aparece todo un... Unas cosas raras. Así como unos juegos peligrosos. Y aparecen cosas de la película. Después abajo dice adorno cero. ¡Ay! Muy cute. Podemos tener a cero ahí arriba del auto en el medio flotando. Está lindo. No puedo acercar. No, creo que no. Bueno. Después dice adorno Sandy Claus. ¡Es enorme! Claro. Es el Santa Claus cuando lo secuestraron los tres niños. Los hermanos. Y lo tienen en la bolsa ahí cuando se lo fueron a llevar en realidad a Ugi Pugi. ¿Qué más? Letrero del jugador. ¡Ah! Esto es como... Eso. Lo que dice un letrero, ¿no? Dice mi nombre. Y ahí como que te pone un dibujito. En este caso es de Jack. Seguimos bajando. Dice acelerador. Ugi's Worms. Gusanos de Ugi. ¡Qué asco! ¡Uuuh! Está buenísimo. Pero es un asco. Mira la pantalla. Sale como que... Yo me imagino que es algo así como que cuando pones nitro y hace... Como que el auto se te va rapidísimo. Tiras los gusanos esos, ¿no? Bueno, después dice explosión de gol. No, no. Esto... Esto creo que es lo mejor que tiene en el juego. La colaboración está... No, no, no. Esto está genial. Cuando metés un gol ahí, yo quiero meter un gol. Y que al contrincante le aparezca este ya casi todo... Re maléfico. No, no puedo parar de verlo. Bueno, y por último dice himno de jugador. This is Halloween. Acá debería estar sonando la canción. This is Halloween. Seguramente vos tenés juego en modo tipo grabación, stream. Este... Para que no salte la música. Y bueno, eso es todo lo que hay por acá. Dice... No sé si es todo esto que les mostré que sale de 2.000. Pero bueno, yo igual... Ah, dice comprar créditos. Ah, miren lo que costaría. Esto es en pesos uruguayos como ven acá abajo. Si yo quisiera comprar esto que sale de 2.000. Me cuesta... Tendría que comprar este que sale de 3.000. Y me cuesta casi 1.000 pesos uruguayos. ¡Wow! Es mucho. Bueno, cancelar. Supongo que hay otras formas en el juego de conseguirlo. No sé. La verdad que no sé. Pero vamos a ver los otros que dicen. Sí, yo creo que todo esto, ¿no? Mega Bundle. Sí, acá lo decía. Miren. The Nightmare Before Christmas Mega Bundle. Todo esto que les mostré de acá adentro cuesta 2.000 de esos créditos. Ah, no está tan caro entonces. Seguimos. Dice entonces Jacks Clinton Bundle por tiempo limitado. 1.500. ¿Y esto qué trae? Ah, esto trae todas estas cosas. Que es todo lo que ya vimos. Pero menos cosas, ¿no? Son 6 acá. Claro, son decentes opciones para comprar conjuntos de cosas. Acá hay uno por 800 que trae la calcomanía. Es como el bundle de Ugi Bugi. Trae estos tres. A ver cuál más. Tenemos un bundle de Sandy Klaus que trae solo estas dos cositas. Cuesta 500. Y debajo tenemos el de Sally por 300. Es solo la calcomanía del auto. Está bueno. Me gusta. Ese es el que más me gustó, me parece. Bueno, después este. Este está genial. Solamente sale 800. Se compran solo este único. Explosión de gol. Y el himno de la canción, dice Halloween, cuesta 300. Dice. Bueno, eso es lo que se puede comprar entonces en la tienda. O sea que nada, ¿esto se puede conseguir jugando? Yo pensé que sí. Bueno, vamos a averiguar entonces qué es lo que se puede conseguir jugando y qué hay que hacer. Me volví a la pantalla de noticias y acá en el medio dice desafíos de Haunted Hallows. Dice. No hay trucos, solo tratos. Completa los desafíos de Haunted Hallows para llenar tu garage de recompensas escalofriantes. Y creo que acá sí es donde se consiguen cosas simplemente jugando. Dice. Se acercan las noches de terror. Jack Skellington es el mejor cuando se trata de sembrar el terror en su festividad. Consigue lotes de objetos de los espeluznantes habitantes de Halloween Town. Sobrevive a los desafíos de Haunted Hallows para conseguir inquietantes recompensas o desata el terror en los modos por tiempo limitado, cubo escalofriante y Haunted Headseeker. Algo así. Dice tiempo restante. Claro, casi tres días también queda para esto. Y acá está lo que tenemos que hacer. Del octubre 18 al noviembre primero. Dice. Juega cinco partidos en línea durante Haunted Hallows 2023. Y ahí te dan el vampirito este que va como arriba de la antena. Me encantó también de pesadillas de Navidad. Después dice. Efectúa quince tiros en partidos en línea durante Haunted Hallows 2023. Y esto da. ¿Qué es eso? Ah. Es este cosito como un marco, ¿no? Que va alrededor de nuestra imagen, de nuestro perfil. Algo así. Que son arañas y cosas bichos, ¿no? Luego dice. Marca quince goles en partidos en línea durante Haunted Hallows 2023. Y es otro fondo. Así como el que veíamos hoy de Jack para nuestro nombre. También. Son todo cosas creepy. Como pociones. No, no pociones. Son frascos de hay un ojo. Seguro animales. Y después hay ratas. Así. Bueno. Y se golpea el balón 75 veces en partidos en línea durante lo mismo Haunted Hallows 2023. Y ahí me ponen. Ah. Me dan el título de Pumpkin King. Me encantó. Dice. Gana por dos o más goles de diferencia en un partido en línea. Y ahí te dan. Ay. Qué genial. Es un. ¿Cómo es que se llama esto? Calcomanía. Creo que era. De. Miren. Es como. Hay. Cuervos. Y un espantapájaro. Y huesos. Está bueno. Después. Esto. Bueno. Eso no tiene que ver en realidad con. Pesadilla antes de Navidad. Pero sí. Con la temática de Halloween. Dice. Juega 20 partidos en línea. Y acá. No sé. Hay como un simbolito. Que va y viene. Dice 5 de 5. No sé qué significa. Pero. Igual. Y te dan esto. Que tampoco sé. Qué sería. Objeto de recompensa. Raro. Calabaza dorada 2023. No sé. Como para qué se usa. Estaría en el juego. Pero bueno. Ustedes sabrán. Los que juegan. Esto. Después tenemos. Efectúa 7 primeros toques en partidos en línea durante Haunted Hallows. También. Esto es como un Frankenstein. No. Como que. Porque tiene. Tiene una curita en el ojo. Y. Y en los costados unos tornillos. Raro. Efectúa 20 paradas. Ah. El alcalde. Paradas. Paradas épicas. O despejes en partidos. Uuuu. Me gusta. Juega 5 partidos en línea de cualquier lista de partidos informal. Ah no. Miren. Qué genial. Se puede conseguir los Lock, Shock y Barrel. Como adorno. No es que dice. Limitado. Ah. Qué bueno. A ver. Ver ocultar detalles del evento. Ah. No. Pensé que capaz que me lo mostraba más de cerca o algo así. Bueno. Después dice. Sube 3 niveles de XP durante Haunted. Ahí me sale como hoy el vampirito. Como que los dientes de vampiro, ¿no? La dentadura en la antena. Dice. Acumula un total de 300 puntos en 5 partidos en línea. Y nos dan. Ay. Estas ruedas son también de Jack Skellington. Es un juguete que trataron de hacer para Navidad. Y era una serpiente así. Vale. Lo intentaron. Lo intentaron. Bueno. Y por último. Dice. Gana 10 partidos en línea. Y que dice. Subida a nivel de XP. Experiencia obtenida. Ah. Bueno. Vamos a tratar de jugar una partida. Aunque sea. A ver qué puedo hacer. Y a ver si consigo algo. Aunque todo. La mayoría dice. Juega tanta cantidad de partidas. O 15 tiros. O 15 goles. Golpea el balón 75 veces. Es como muchas cosas, ¿no? No creo que gane nada. Pero estuvo lindo el recorrido. Estuvo bueno ver. Yo ya. Como que me di por vencida, ¿no? Ni siquiera lo intenté. Pero bueno. Estuvo lindo ver qué cosas hay disponibles para conseguir sobre Pesadilla antes de Navidad en este juego. Pero antes de empezar voy a traer a este escuadrón que se va a armar ahora. En realidad me voy a traer a tres invitados especiales que ustedes ya lo conocen a todos del chat o de los directos o de estar ahí en los comentarios ancestrales ya en el canal. Está bueno. ¿Está bueno? Sí. Voy, 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 voy. Los tres pasamos. Hay que recargar esa. Qué chocada. Qué chocada. Pum, golazo. Bueno, bueno, lao. Gol. Gol. A ver cómo es tu cosa de gol. Hizo un esfuerzo artificial, ¿eh? ¿Qué hizo? A ver. Ah, hizo. Pum, plum. Ole. Ah, bueno. Claro, lo mismo. Ah, pensé que hacía algo. Te estaba mirando desde atrás. Bueno, jugué las cinco partidas que precisaba y miren, ya se puede recoger, dice, el premio. Vamos a ver cómo se hace esto. Noticias. A ver si acá me deja. Acá, 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 acá. Miren. Nuevo objeto. Vampire Teddy. Antena. Limitado. Ok. El vampirito. Me encantó. Ya me lo colocó ahí. Pero, además, tengo este otro que está acá abajo del video. Dice, juega cinco partidos. Era lo mismo. Tenía que jugar también. Ah, pero en cualquier modo. Y miren esto. Lock, shock y barrel. No, no, no. No puedo creer que conseguí algo. Algo. Con esto, soy feliz. Me voy. Chao. ¿Dónde están? Acá. Me encantó. Para. Y... Este me lo coloqué. Sí. ¿Y qué era el otro? Ah, la antenita. Acelerador, ruedas, pintura. Acá, antena. A ver, el vampirito. ¡Eh! Tengo un nombre de jengibre. Adoré. Para cuando regrese en Navidad. Ahí está. El vampirito. Ay, no lo ven porque justo está acá. Bueno, ya lo van a ver. Este que tengo seleccionado acá. Está muy extraño mi auto. Esperen. Ahí, ahí lo puedo girar. Ahí se ve el vampirito. Es muy raro. Bueno, quedó feíto. Me parece que son las ruedas de Fortnite que no ayudan, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así porque... Sí. Bueno, estoy para la... Una partita más. Estoy. Ahí voy. Dale, dale, dale. ¡Opa! Saltico. Salto para adelante. Ay, nunca me acuerdo eso. Ah, hice el que gira y gira de nuevo. Salta y gira. Gira para adelante. Sí. Ah, la red. Que se pega fuerte. ¡Uh, qué lindo, qué lindo! Cómo me veo acá de golera con mi look. Entre Jack y Fortnite. ¿Se puede ver como desde otros ángulos? ¿Sí? ¡Ay, sí, sí, sí! Y lo giré un poquito, miren. ¡Opa! La golera acá haciendo pinta en vez de estar atenta. Miren, qué cool. ¡Ay, son divinos! Estoy acá, estoy acá, estoy acá. Estoy atenta, estoy atenta. Bueno, voy a mostrar otra vez mi... Queda un minuto. ¡Miren qué lindo! ¡Centro nuevo, Anau! ¡No, gol de re! Me encanta. ¡Va, va, va! ¡Gol, gol, gol! ¿Es gol? Decime que es gol. ¿No fue gol? ¡No fue gol! Pero, qué jodad. La re vi entrar. O sea, no la vi porque no la veía, pero... Buenísima, Anau. ¡Oy! Me pegué más. Estoy yendo, espero el rebote, eh. ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Toma! No, re que me faltó un poco. ¡Voy, voy, voy! Sí, 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 es nuestra, nuestra. Dale, Lau, dale, Lau. Seguí, seguí. ¡Ah, ah! La perdí, la perdí. ¿Dónde está? Voy con Anau. Dale. Bueno. ¡Uy, esta es loca! ¡Ah, me ve fuerte, me ve fuerte! ¡Nau, ¿y este? ¡Ah, la tienes para cualquier lado! ¡Ah, ojo, ojo, ojo! ¡Ay, no! ¡No puedo! Es que no sé en qué momento saltar. Porque siento que si salto antes... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, bueno! ¡No, no, no! ¿Y ahí? ¡Uh! ¡Salvada! Me salió en pantalla que la salvé. Salvé una que me dieron de regalo. ¡Ja, ja, 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 ja! No me dan nada, Jack. La salvé. ¡Ay, me la quería llevar! ¡La salvo, la salvo, la salvo! ¡No! ¡Está difícil, está difícil! A ver cuántos minutos después salte. ¡Ay, me la saco! ¡Ay, me la saco! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡Va a ser gol, va a ser gol! ¡No! ¡Lo hice yo en contra! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Bueno, pero... Quería llegar, quería llegar. Mirá, mirá. Va, va mi gol. ¡Eh! ¡Uh! Primera salvada. Primera goleada. Tengo que pegarle el au doble salto. ¡Uh! ¿Y ahora quién te va a defender el arco? ¡Uh! Tremendo wow. A ver, la repe de Nau. ¡Vamos! Ese centrito. ¡Pim, pam, pum! Una chocadita. ¡Wow! ¡Está Nau! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No tengo nitro. ¡Ahí va, ahí va! Bien, Nau, buenísima. Otra, 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 otra. ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Voy, voy, voy! ¡Ay, no! ¡Buenísima, Nau! ¡Lo reengañaste! ¡Lo reengañaste! ¡Eh! ¡Tres, uno! ¡Vamos! ¡Todavía! ¡Vale, le engañé a Nau ahí! ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡No se pueden defender ese! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mirá, maní! ¡Queda un minuto! ¡Se gana, se gana, se gana! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Vámonos! ¡Volás! ¡Volás! ¡Uh! ¡Ah, ustedes ya son pam, kin, kin, kin! Ahí les di su cartelito. ¿Qué pam, kin, kin? ¡Toma! ¡Culazo de la hora de la negría! ¡Alle! ¡Me van a echar los vecinos! ¡Eh, la repé! ¡No, no, no, no! ¡Está, acá! ¡La dejo acá, la dejo acá, chao! ¡Me quedo en el arco! ¡Ya está! ¡Lo tienen abajo, ¿no? ¡Sí, logré! ¡Buenísimo! Y ahora me meten un gol, mirá. ¡Qué roja, además! Desde la emoción. ¡Eh, Team Nubuero Twitch! ¡Team Nubuero Twitch! ¡Dice! ¡Triple amenaza! ¡Toma, papo! Puntuación. ¡Nivel 10! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, entonces, esto es XP que me gané! ¡Mete un gol! ¡Aumento de categoría! ¡No! ¡La que te perdiste, rojo! ¿Por andar Halloweenando? ¡No, no, no! ¡No sabés la que te perdiste! ¡Tenés que ver la repe cuando la suba a YouTube! ¿Me escuchaste? ¿No? ¿Eh? No. Bueno, después mirá el video y... ¡Sí, me gané algo! ¿Cuál video? Me gané, me gané. Gana por dos o más goles de diferencia en un partido en línea. Y me gané... ¡Ah, la calcomanía de espantacuerdos! Me la voy a colocar, me la voy a colocar. Bueno, yo estoy. Ya me hice el día con esto. Ya me hice el video con esto. Pero muchas gracias al Team Nubero Twitch. ¡Nau! ¿Y cuántas perdieron? ¡Juanete! ¡Uy! Y Rodri que llegó recién, pero bueno. Gracias por todo. ¡No! ¡Se lo saqué a Nau! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Eh! ¿Quién me chocó? ¡Che! Está asegurando... ¡Esa! ¡No! Con Jack. ¡Repe con Jack! ¡Me gustó! ¡Ahí va! ¡Ahí va de nuevo! ¡Mire, en primer plano! ¡Así se ve Jack! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué tiré! Algo sonó en mi compu. Sí, yo desde acá se escuchó algo que cayó. ¡Ay! ¡No sé! Adiós PC. ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Dale, Rodri! ¡Te la paso, te la paso! ¡No voy a esternar, no voy! ¿Golazo? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Va, va, 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 va! ¡Centro, centro, Rodri! ¡Dale, metela! ¡Toma! ¡2-5! Vamos, que se recupera. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo te la pasé. Mirá cómo te la pasé. Ahí, centro, centro. ¡Golazo! Con Jack. Casi la ataca a la hora. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Espero, espero el centro, espero el centro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ah, ya sé lo que parece una que se cae! Es mi joystick que vibra cuando toda vez está la vez que hago gol. O sea... ¡Toma, papá! ¡Toma, salvada épica! ¡Me salió un cartel! Se emociona por cualquier cosa. Pero con salvadas épicas consigo a Jack. Sí, sí, sí. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Una salvada épica y un gol! ¡Vaya, me he olvidado! ¡Eh, cómo estuvo! Pero no, ahí. ¡A casa! ¡Ah! Pensé que decía yo. Es que yo la fui empujando. Alguien más le pegó, no sé quién fue. ¡Yo! ¡Ana, güey, subamos el de atrás tuyo! Todos. ¡Ah, no, no! Y los cuatro ahí pegándole. Y llevan un gol más encima gracias a un poco, no puede ser. Se le fue el MVP. ¡Toma! ¡Salvada épica! ¡Uh! ¡Salí, Laura! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, Laura! ¡Deja que a este juanete se me va a loco! ¡Ese sonido que hizo lo disco todo! ¿Eso significa que tiré para el lado que no era? Sí, peligroso. Yo quise... ¿Cómo vas a pegarle? ¿Cuál es eso? ¡Entra, entra! ¿Qué pasó? ¡Grande! ¡Ah! 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 Team Nivero Twitch No lo expliqué, pero me puse en su cara Y no pudo avanzar A ver, no me gané Sí, me gané, miren, miren Sube tres niveles de XP durante Haunted Hallows 2023, me dieron Una antena de dientes De vampiro Bueno, eso ha sido todo por el episodio De hoy, espero que les haya gustado Muchísimas gracias al Al Team Nivero Twitch ¿Cómo era? Team Nivero de Twitch Ahí está El Rodri que se unió a último momento Pero bien, el Nao, ahí riéndose No sé de qué, pero esa Nao Y Juanete, uy, vamos arriba Sí se puede Bueno, muchas gracias a los tres Por unirse acá a la partidita Gracias, chao Y nos vemos en un próximo episodio Chao 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 Chao